Mi nombre es Ulises Cajardo, representante para Chile de la Escuela Tago Chuan, maestro internacional Carlos Díaz. Nuestra escuela está ubicada en José Joaquín Pérez 670, Comuna de San Bernardo. Los invito a conocerla. Nuestro objetivo principal, desarrollar y difundir el Kung Fu, sobre todo en la edad escolar, la cual es propicia para proponer un estilo de vida sano. Para cumplir estos propósitos, estamos trabajando con niños a temprana edad, desarrollando en ellos las capacidades psicomotoras de las manos de las artes marciales, supervisado por profesores con estudios pedagógicos. También se imparten clases a instituciones, tales como empresas de seguridad, dando énfasis a la defensa personal. El programa técnico de la escuela incluye formas con armas y sin armas, técnicas de defensa personales y combate Sancho. La gran diversidad que existe en la escuela nos ha permitido participar en torneos abiertos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Batalla de Atlanta y el Youth Open de Estados Unidos, de los años 1999, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2007. Con el propósito de seguir superándonos, realizaremos el 21 de junio un seminario de Sancho, abierto a todos los estilos, dictado por el Sifuca en los días. Bien, amigo del ranking Marcial, los saludo, mi nombre es Carlos Díaz, estamos organizando un seminario para el 21 de junio, en el cual vamos a hablar de Sancho en la parte teórica y práctica. Yo soy árbitro y técnico internacional de Sancho, de la IGUF, de la International World Federation, he arbitrado dos campeonatos mundiales y seis campeonatos panamericanos. Bien, en el seminario vamos a tocar temas no solamente técnicos, sino también de arbitraje, de reglamento y arbitraje, y la parte técnica en las tres instancias del combate de Sancho, en tanto las técnicas de mano, técnicas de pierna, como la parte de su haichado de lucha, que son los tres elementos que necesita el deportista, el competidor en la competencia de Sancho. Toda esta experiencia que tengo de los eventos, voy a tratar de volcarla para el desarrollo del Sancho en Chile, y les pido que el que esté interesado en este evento, que se comunique con el profesor Ulises Bacardo, que él le va a indicar lo referente al seminario. Bueno, amigos del ranking Marcial, espero verlo en el seminario, no falten, gracias. Vamos, saludos. Saludos. Eso es.